Hoy en Farmacius.com os presentamos Upavir, un complemento alimenticio a base de aminoácidos, vitaminas, folatos y antioxidantes que actúa sobre el sistema inmune combatiendo el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano o VPH es un virus que se transmite por contacto con la piel o con las mucosas infectadas, siendo muy frecuente que este virus se contraiga por contacto sexual, como una ITS o infección de transmisión sexual. En el caso de que el virus del papiloma humano afecte a la zona genital, puede se invocar en condilomas, también conocidos como verrugas genitales o lesiones precancerosas. Este virus también puede afectar a otras partes del cuerpo, siendo por ejemplo responsable de la mayoría de las verrugas plantares. Upavir sobres es un complemento que actúa sobre el sistema inmune, reforzándolo y ayudando a combatir este virus. Está recomendado para la prevención y el cuidado de la salud en personas expuestas a este virus, así como para ayudar a la eliminación de los condilomas. Su composición consigue aumentar la producción de linfocitos NK, que son los responsables de la eliminación espontánea de células dañadas o infectadas por diferentes patógenos. Las vitaminas y folatos que incorpora ayuda a reforzar el sistema inmune, y su aporte en antioxidantes como el zinc y la vitamina A ayudan a regenerar el daño causado. Upavir se presenta en formato sobres, para administrar de forma oral, y gracias a su rápida absorción consigue llegar a todo el cuerpo y combatir el virus desde el interior, actuando directamente sobre el sistema inmune. Recomendamos este complemento a personas con VPH y personas con actividad sexual de riesgo, para evitar y prevenir el virus del papiloma. Se debe tomar en ayunas, es decir, separado de las comidas, para mejorar su absorción. Y la dosis recomendada es de un sobre al día en el desayuno, en el caso de prevención o diagnóstico de VPH, al menos durante seis meses, y dos sobres al día, desayuno y cena, en el caso de tratamiento de condilomas y verrugas. Y recuerda que si quieres comprar Upavir sobres, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Gracias.